... Espera un momento, el postre, el trotamundo, vamos a ver que es lo que nos cuentan los del trotamundo que objetivos motores, trabajar la habilidad motriz en básica, trabajar la colegiación, alcanzar la meta rival el objetivo meta tenéis que concretarlo más, o sea que dé la condición de victoria en cada juego y a ver si tenemos suerte y están orientados los dos, los tres juegos están unidos lo más posible representación tal y cual, parece que está más o menos bien el tiempo, habéis puesto 50 minutos, nosotros en principio dijimos 45 ya, ya, y os falta alguna clasificación o calificación, por ejemplo por edad habéis puesto pocas clasificaciones, ahí habéis puesto alguna advertencia vamos a ver si tenéis unidos los tres juegos, son tres juegos que cada uno no tiene que ver nada que un el otro a ver si tenemos suerte son 5, eh bueno, pues los 5 si, es esto, bueno, los 6, esto ya es, a ver todo lo que es son 5, ahora va a entender lo que son 5 vale, vale pues buenos días, somos José María y yo, Alejandro, como ya sabéis y vamos a presentar nuestro juego que le hemos titulado el Trotando consiste en un viaje a través de los 5 continentes en lo que vamos a realizar 5 pruebas características o con un tema relacionado de ese continente no nos vamos a enrollar mucho más nos vamos a dividir en dos equipos en los que vamos a mantener durante toda la competición y pues nos venimos aquí diamante y pica por ejemplo y por ejemplo diamante y pica por ejemplo diamante y pica por ejemplo pero voy explicando yo para no estar por allá básicamente, el juego consiste en construir una muralla, vale la muralla se construye con los ladrillos que hay en el centro vale tenéis dos murallas a construir y tiene que ser de 4, 3, 2 y 1, vale básicamente tenéis que ir no tenéis ningún rol asignado específico o sea podéis hacer todo lo que queráis tenéis que ir al carro y podéis coger solo por viaje un ladrillo vale o sea no podéis ir al carro y coger 3 ladrillos venid para construir también tenéis pelotas ahí que podéis usar para intentar desde la línea de medio campo en plan máximo hasta la línea de medio campo tirar la muralla de los rivales si le tiráis la muralla tienen que empezar de nuevo entonces ganaréis tiempo básicamente el juego ganaréis construyendo la muralla el que construya la muralla primero ¿se construye encima del banco? no, no, no ahora mismo vamos a estar en todo juego y son dos murallas que se construyen ¿se construye encima del banco? ¿se construye encima del banco? si me tiran la muralla acabado con la muralla ¿se construye? ¿se construyendo la muralla? ¿se construye encima del banco? ¿se construye encima del banco? si pero el banco te construye encima del banco y que ganan ¿en que momento se gana? ¿Quién lanza? ¿Quién lanza? ¿Quién lanza? ¿Quién lanza? ¿Quién lanza? ¡Gracias! 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 Vamos a ir incluyendo más para la otra parte de la otra parte ¿Va a ver? La única que es la que es que hay que encontrar ¿Veis los cubitos que hay en el suelo? ¿Eso? ¡Gracias! ¿A quién? ¿Para eso? ¿A quién? ¡Gracias! 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 En el área la gana no se puede entrar ¿Vale? Hay que entrar y a la derecha y a la derecha así que poden entrar superadas Con dos puntos y en la derecha ¡Gracias! 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 Y tenemos que llevar hasta la línea de fondo del mismo lugar, para que todo su envisionesUs FeelsT tiene que pasar a todos los modelos en posiciones de la rocha. El valor no es como... puede pasar a Y para quitar el valor de una persona, hay que quitarle a la escuela de la persona que lo lleva. Y para quitarle a la escuela de la persona que lo lleva. Y para quitarle a la escuela de la persona que lo lleva. Y para quitarle a la escuela de la persona que lo lleva. Y para quitarle a la escuela de la persona que lo lleva. Y para quitarle a la escuela de la persona que lo lleva. Y para quitarle a la escuela de la persona que lo lleva. ¡Gracias! 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 Capable ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!